Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de GTA V Por fin voy a traer el trofeo platino de GTA V Me ha costado la vida y ya no me acordaba Y me diréis, ¿por qué no te acordabas? Los que seáis veteranos del canal sabréis que me saqué el platino de GTA V en PS3 Tenéis el vídeo ahí en platinos de... Bueno, en la lista de reproducción de platinos, ¿vale? Tenéis el vídeo de platino de PS3 Y hoy lo he sacado en PS4 Bueno, hoy no, ayer lo saqué en PS4 Me ha costado de nuevo la vida Ya sabéis que una vez que pasa un tiempo Lo recuerdas como que, bueno, no fue para tanto, ¿no? O sea, yo he recordado, bueno, GTA V me costó Pero no fue para tanto sacar el platino Y me animé a sacar de nuevo en PS4 Porque me encanta el juego Y bueno, sí que fue para tanto Es que es tan... Hay tanto contenido en el juego que es abrumador Todo lo que hay que hacer para sacar el platino La verdad que son horas, 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 horas y horas Y bueno, este es el último trofeo que me faltaba El de la secta altruista Que sale aleatoriamente Tenéis que ir con Trevor por la calle Y sale aleatoriamente eventos aleatorios Y tienes que llevar a la secta altruista Así que nada, me faltaba el trofeo este Y ahora veréis el platino La verdad que... ¡Woo! Muy contento de tener este platino Acólico altruista Y ahí, leyenda de los santos Ahora os enseño el platino Y después os enseño también el de Play 3 Que está ahí en la lista de trofeos Con lo que podéis verlo tranquilamente La verdad que muy contento Porque solo el 0,1% de la gente que tiene el juego Que es muchos millones de personas Tiene el platino Y el 0,2% lo tiene en PS3 Es un platino muy largo Muy, muy largo No es difícil Hay algún trofeo un poco más difícil que otros Pero en general no es difícil Pero es muy, muy largo O sea, pero muy largo Así que muy contento de haber sacado La verdad Estoy muy contento Ahora me falta el de Deus Ex Que me faltan dos trofeos tontos Pero no puedo sacarlos Porque se me congela el juego Y no puedo jugar Así que estoy a la espera De que arreglen con un parche ese error Y pueda sacar también el platino Y ahí ves el de PS3 Así que nada Espero que os haya gustado Ya veis el 0,2 Ese es el de PS3 Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Les agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!